hola buenas tardes amigos vamos a compartir un poco acerca de el enfoque del evangelismo porque muchas veces nosotros hemos pensado que tenemos la responsabilidad o más bien el trabajo de hacer que la gente acepten a jesús y nosotros pensamos que bueno nosotros nada más hay que explicarles y decirles y hablarles de lo bueno que es jesús de la manera en que les puede bendecir a sus vidas y todo muchas veces nosotros tomamos la carga para evangelismo lo ponemos encima de nosotros mismos y pensamos que nosotros hemos fracasado o si alguien tiene una respuesta buena decimos pensamos mira hemos tenido éxito que bueno somos algo así pero lo que pasa es que el problema con este modelo con esta estas ideas es que es algo puro pura humana o sea es algo que se puede hacer que uno se puede hacer con su carne con su manera la manera en que se expresa la manera en que convenza la manera en que a veces uno es algunos tienen personalidad es muy muy amables muy tiernos muy así y eso hace que la gente se sienta muy a gusto y todo no y a veces se abre a veces hemos hecho algo que les que les afecta de alguna manera buena entonces luego pues como esa persona me ha bendecido o esa persona es tan bueno yo quiero aceptar a jesús y pensamos que bueno ya o sea la persona se salvó yo recuerdo una vez que un chino que conocí aquí en indonesia vino a nuestro estudio bíblico y todo y él se había bautizado hace como un año antes de que viniera a vernos y luego mientras él estaba con nosotros confesó que la única razón por la cual se se bautizó fue porque se había hecho amigos con algunos chinos de aquí de indonesia que le trataron súper bien y todo y fue más bien más que nada algo acerca de algo de amistad no para demostrar su gratitud a estos amigos como le siempre le querían convencer porque era chino de ateísta entonces para expresarle su cariño su su gratitud entonces se bautizó pero él en su corazón no era creyente verdaderamente entonces hemos hecho que el evangelismo se convierte en algo natural o algo que el hombre mismo se puede manejar pero en realidad eso no es lo que de lo que se trata el evangelismo verdadero o el evangelismo bíblico entonces de qué se trata se trata de una obra espiritual se trata de una obra sobrenatural se trata de una obra del espíritu mira no estoy diciendo que nosotros no tenemos responsabilidad o no estoy diciendo que no nosotros no debemos irnos a todo el mundo jesús ya dijo ir a todo el mundo y proclamar las buenas nuevas entonces obviamente lo tenemos que hacer pero no te felicites antes de que hayas realmente tenido éxito pensando que todo ya simplemente porque la persona con quien compartiste responde le responde positivamente diciendo si que bueno si quiero aceptar a jesús mira tenemos que evaluar porque lo que hemos visto muchas veces no cuando le convencemos a la gente así que aceptan a jesús vemos un mes después dos meses después seis meses después o un año después que no han cambios y eso no no es para ni ni es necesario mencionar los que las personas con las cuales hemos compartido y hasta orado en las calles y jamás han llegado a la iglesia entonces que de qué se trata eso se salvaron pues obviamente no porque si uno se salva aunque haga una oración o lo que sea si uno se salva bíblicamente su vida es transformada verdad entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender que el evangelismo verdadero es una obra del espíritu santo y nosotros tenemos que aprender a ser compañeros del espíritu santo en el sentido de que donde él está obrando nosotros seguimos cuando él no está obrando nosotros nos tenemos que o sea nosotros nos paramos por ejemplo si nosotros hablamos porque bueno para empezar el evangelio de que se trata se trata del pecado la condenación de dios hacia el pecado y el pecador y la necesidad de cada persona en el mundo para un salvador porque todos han pecado y todos son condenados y cristo murió para rescatar a estas personas de su estado de condenación y el futuro de juicio y infierno entonces de eso se trata el evangelio mira para que alguien acepte a jesús tienen que ser para empezar convencidos de sus pecados si no han sido convencidos de sus pecados entonces no pueden aceptar a ningún jesús el jesús al que van a estar aceptando no es el de la biblia tal vez es el de tu barrio o no sé dónde pero no es el jesucristo de nazaret que vino solamente para pecadores entonces nos hemos olvidado muchas veces en el evangelismo moderno de que el evangelio se trata de pecado y la condenación de dios contra el pecado y el juicio de dios y la ira de dios y y el señor vino el señor jesús vino con el propósito de rescatar de esa condición tan horrible entonces cómo le hacemos para que alguien acepte al jesús al señor el espíritu santo tiene que hacer una obra nosotros hacemos o sea nosotros compartimos nosotros hacemos a un testimonio nosotros testificamos verdad pero al menos que el espíritu santo esté trabajando con nosotros para abrir a sus corazones y para convencerlos de sus pecados no vayas a hacer ninguna oración de fe ni nada con ellos porque estás tratando de obrar donde el espíritu santo no entonces la cosa va a fracasar tenemos que ser sensibles al espíritu santo y tenemos que entender los pasos que son necesarios para que alguien se entregue verdaderamente al señor y el primero es tan básico pero es que sean convencidos de sus pecados cuando uno es convencido de sus pecados ya no se justifican tanto ya no van diciendo pues todos somos pecadores no o sea eso es una actitud de justificarse cuando uno es convencido por el espíritu santo se da cuenta de dos cosas para empezar ha ofendido al señor y segundo que está perdido y que esté que está bajo bajo la condenación y el juicio de dios mira si alguien no todavía no había llegado a ese punto lo mejor es que no hay que empujarlos o no hay que insistir que acepten al señor todavía porque porque ellos no pueden aceptar un salvador que vino a hacer lo que ellos no creen que necesitan el espíritu santo no es el espíritu mudo o tonto o que el espíritu santo es un espíritu inteligente es un espíritu es del espíritu de dios y él sabe cómo convencer a la gente y él hace las cosas normalmente según ciertas ciertos patrones y para empezar porque dios los ha sido ofendido el señor quiere rescatar a los pecadores los quiere salvar pero antes de que los salve antes de que los rescate él los quiere reprender él les quiere hacer conscientes de cómo y de qué manera le han ofendido a él porque porque es cierto porque han ofendido al señor y porque el señor tuvo que pagar un precio tremendo para rescatarlos entonces el espíritu santo obra según el plan de dios como jesús dijo el espíritu viene a convencer al mundo de sus pecados entonces en nuestro evangelismo en nuestra forma de hablar con la gente y presentarles a jesús y testificar de la salvación entonces tenemos que para empezar a entender que el espíritu santo antes de que salve a uno quiere convencer a uno de su necesidad de cristo y eso no es decir oh pues si conoces a cristo entonces tu vida va a ser más más este suave todo va a ser más padre todo va a estar más contento eso no es el evangelio eso es lo que se llama el evangelio de la prosperidad pero el evangelio de jesucristo es un evangelio que se trata del pecado del juicio y la justicia y nosotros tenemos que si queremos ser eficaces en el evangelismo evangelismo y si no queremos esperar hasta el día de juicio para darnos cuenta que no hemos hecho nada realmente aunque muchos piensan que han casi convertido al mundo entero pero en realidad con su forma de evangelizar con su falta de sabiduría y su falta su falta de entendimiento realmente no han hecho mucho porque no están trabajando con el espíritu santo sino que están trabajando con un entendimiento equivocado yo te reto a que vuelvas a leer vuelvas a estudiar este tema porque es muy importante para los que tienen ese corazón y ese celo para evangelismo y para los que quieren les gusta salir a las calles y todo pero que y cuando llegan siempre dicen pues todo cuánto se entregaron al señor hoy o es que no uno no se da cuenta que lo difícil que es el evangelismo verdadero comparado con el evangelismo contemporáneo que es como casi una broma no sinceramente yo sé que mucha gente con mucho celo y muchos buenos deseos y aman al señor y están tratando de hacer una buena obra para él pero en muchas veces con nuestra falta de entendimiento entonces no hemos podido realmente ganar a las almas vas a dar te vas a dar cuenta si vas a ganar a almas según los principios bíblicos y este según el plan de dios y la voluntad de dios vas a dar te vas a dar cuenta que es imposible que uno se salve al menos que una obra sobrenatural del espíritu santo no es imposible que alguien haga una oración de fe no es imposible que alguien levante su mano no es imposible eso es fácil pero para que los ojos del entendimiento de uno son abiertos para que uno sea realmente convencido de su pecado y para que alguien realmente se dé cuenta de su necesidad de un arrepentimiento total y una fe en el cordero de dios que llevó sus pecados en sí que quitó todos los pecados del mundo cuando uno se da cuenta que es pecador entonces naturalmente va a poner su fe en cristo porque sabe que él es la única manera de que pueda ser salvo de la condenación por sus propios pecados gloria a dios el evangelio es tan precioso y tan tan increíble es un evangelio increíble precioso que tenemos que predicar el evangelio de hoy ha sido cambiado pero cuando volvimos cuando volvemos al evangelio bíblico nos damos cuenta que realmente es lo más hermoso lo más increíble y lo más valoroso que todo porque me gusta su vez me gustan mucho no 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 Gracias.